Con el propósito de controlar el ingreso de ciudadanos venezolanos y garantizar su atención humanitaria, así como facilitar información sobre esta población, funcionarios de Migración Colombia estuvieron en el socorro e hicieron una actividad donde se logró identificar 21 hombres y 6 mujeres venezolanos indocumentados en la capital comunera. La Policía Nacional hizo un acompañamiento. Dentro de esta estrategia, en este Consejo de Seguridad Extraordinario, se definió poner algunos vehículos para poder transportar a estos ciudadanos que se encontraban de pronto de una manera no legal en el país. Por eso se hizo este trabajo articulado con la Administración Municipal, con la Comisaría de Familia, con la Personería, como representante del Ministerio Público, el Inspector de Policía, también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el hecho de garantizar los derechos y la dignidad humana de todos estos ciudadanos. Sabemos la problemática que se está presentando con ellos, sobre la problemática social y siempre se trataron de una manera muy digna. De esta manera, pues, 21 hombres y 6 mujeres venezolanos que no cumplían con la normatividad vigente y con las leyes de migración Colombia fueron llevados aproximadamente a las 8 de la mañana del día de hoy, ya se encontraban en la frontera, en la ciudad de Cucuta y, pues, de esta manera allá también les van a poder colaborar para que ellos puedan hacer todo su proceso migratorio. Por su parte, el Gobierno Departamental, para apoyar esta labor que realizó Migración Colombia, instaló un puesto piloto de control migratorio aleatorio en el corregimiento de Berlín, zona limítrofe con Norte de Santander. Continuamos aún en este punto de control migratorio en el corregimiento de Berlín del municipio de Tona. Son las 4 de la tarde y hasta el momento, después de varias intervenciones, requisas a todos los buses de transporte públicos y colectivos, aproximadamente en el primero fueron 7 venezolanos indocumentados, en el segundo 8, otro de 20 y otro de 5. Van aproximadamente 50 venezolanos a los cuales se les ha acompañado humanitariamente de nuevo hacia la frontera con Venezuela. De manera que continuamos acá en Berlín con la ayuda de Migración Colombia, con la ayuda de Policía Nacional, con personería, con las comisarías de familia, siguiendo todos los protocolos, con el mayor esfuerzo, tratando de que todos los venezolanos que en el procedimiento y conforme a los protocolos se sientan bien, se sientan a gusto y por supuesto garantizando toda la seguridad en el trayecto que va desde el corregimiento de Berlín hasta la frontera con Norte de Santander. Los ciudadanos venezolanos que pueden ingresar a Colombia son aquellos que poseen pasaporte sellado por parte de Migración Colombia, cédula de extranjería para ciudadanos que tienen visa con vigencia mayor a tres meses, quienes porten tarjetas migratorias fronterizas que circulan antes del anuncio de la restricción por parte del presidente Juan Manuel Santos en razón a que la tarjeta es válida solo en el área metropolitana de Cúcuta, quienes tengan el permiso especial de permanencia que garantiza válido para ciudadanos venezolanos que ya están en el país y que cuentan con pasaporte sellado.